¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Saludo habitual para este recorrido por la información universitaria que día tras día se genera en el ámbito del campus universitario local y por supuesto también fronteras afuera de lo que es geográficamente nuestra universidad con actividades de extensión, de vinculación y otras que por supuesto tienen que ver con el quehacer científico y también académico. En este martes 16 de mayo entonces los invitamos a compartir los próximos minutos con la información de nuestra institución educativa. El primero de los temas tiene que ver con la constante vinculación que se lleva adelante desde nuestra universidad en este caso en lo puntual con estudiantes de colegios secundarios de la ciudad pero también de la región. Tal es el caso de los chicos del 24 de septiembre de Achiras que hoy visitaron nuestra universidad. Estamos en este momento finalizando la primera etapa de este taller y visita guiada una actividad que desde el área de comunicación académica venimos proponiendo todos los años como un inicio en este proceso de acercamiento a la información y a la búsqueda y contribuir en lo que es la construcción del proyecto futuro de los distintos y las distintas estudiantes. Y bueno, hace poquito hemos visitado cada una de las escuelas de Río Cuarto acercando la propuesta educativa y de servicios de la universidad y hoy ya esta semana hemos comenzado con los talleres propiamente en la universidad recibiendo a estudiantes de Río Cuarto y la región, en este momento nos están visitando desde las Achiras para esto que te comentaba recién, poder dialogar, conocer cuáles son las inquietudes, las expectativas, los temores y poner a disposición información sobre nuestra universidad y sobre los distintos servicios que ofrece a quienes eligen estudiar en nuestra casa de estudios. Y hay chicos que ya vienen con una idea clara de qué estudiar, con preguntas concretas. Bueno, la verdad es que cada taller es diferente, cada grupo de estudiantes tiene su particularidad, depende si vienen de Río Cuarto o de la región, en qué momento del año, estamos como en esta etapa recién de comienzos de este año, por ahí la incertidumbre es mayor a medida que van avanzando en estos procesos de búsqueda, haciendo los talleres, participando de orientación vocacional o trabajando con los docentes en los colegios, van como afianzando un poquito más quizás esta certeza que se puede buscar al momento de elegir qué hacer una vez finalizada de la escuela secundaria. Pero bueno, los temores siempre están, es un cambio muy grande el de la universidad en relación a la escuela secundaria, pero bueno, la verdad que es muy gratificante poder trabajar con las jóvenes y los jóvenes que están en estos procesos de búsqueda y de pensar qué hacer, ¿no es cierto?, cuando finalicen su colegio secundario. Además de la palabra de una de las integrantes del área de comunicación académica de nuestra casa, también vamos a compartir el testimonio de algunos de los chicos, precisamente del Colegio 24 de Septiembre de Achiras, que estuvieron recorriendo la universidad, enterándose de cómo funciona a grandes rasgos nuestra institución educativa, todo por supuesto con la mirada apuesta cuando ellos egresen y eventualmente decidan ser estudiantes de alguna de las carreras de grado de nuestra casa. Nos encanta venir a conocer porque, bueno, nosotros nos estamos formando para nuestro futuro y bueno, conocer las distintas alternativas que tiene la universidad y las opciones sobre carreras que podemos elegir nos parece muy importante, así podemos poder elegir y bueno, prepararnos para nuestro futuro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las cosas que hablaron hoy aquí en este taller? No, lo que más me llamó la atención es al ser una universidad pública, las diferentes cosas que tiene, las becas, que tiene todas las opciones para que vos vengas, tanto te dan un montón de opciones, eso es lo que más me llamó la atención, más allá de todas las carreras que hay, que hay un montón de opciones, al ser pública es muy íntegra a todos y tiene eso para que todo, más allá de la situación económica y de donde seamos, podamos venir. ¿Cómo te pareció este taller que hoy estuvieron realizando aquí en la Universidad de Río Cuarto con tus compañeros? Bueno, como principio me pareció muy bueno, totalmente informativo, para conocer lo que es el ámbito universitario, por ahí el cambio del pueblo a la ciudad, del secundario a la universidad y por ahí para conocer más que todo esta universidad que es pública, bueno como comentaban que era pública, gratuita, y tener la posibilidad de poder estudiar es muy bueno, eso es uno de los principales beneficios que por ahí tiene la universidad y que me parecen también muy importantes. Y el taller también, como le digo, es muy informativo, yo también participo un poco dentro de lo hablado en el taller, que por ahí hay algunas carreras vistas, las becas, bueno la residencia, las ayudas que hay por ahí al ingresar el primer año, pero muy bueno, muy informativo la verdad. Y como todo, también te ayuda al mismo tiempo para soltarte y así tengo esta duda sobre dónde está este lugar, estas cosas, y bueno, ayudaron en esa como liberación, por decirlo de alguna manera, para poder conocer, pero sí, estuvo muy bueno. Momento ahora de hacer la pausa en la información universitaria. En minutos vamos a regresar con más hechos periodísticos institucionales para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público y quiero invitarte a participar en la segunda audiencia pública del año, es la de la región centro, que involucra a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Si vivís en alguna de esas tres provincias, te podés inscribir hasta el 15 de mayo en la página de la Defensoría. La audiencia va a tener un eje, estamos a 40 años de democracia, ¿cómo hacemos para democratizar a los medios de comunicación? La audiencia va a durar dos días, el primero desde las 10 de la mañana, el 18 de mayo, en la sede de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Ciudad Universitaria de Córdoba Capital. Pero si no podés acercarte, al día siguiente, el 19 de mayo, vas a poder participar de manera virtual. Te esperamos. Inscríbete, con lo que nos digas, vamos a seguir trabajando para vos. Somos la Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro, también usá el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. A ver, ¿esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No. No podés tener una foto así. ¿Qué tienes? ¿Foto de abdominales? Es muy de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta es tierna, pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirío TV. Televisión Universitaria. Otro bloque con información universitaria, en este caso nos ocupamos del tema vinculado a productividad de ganadería de cría en sistemas mixtos. Esto tiene que ver con una jornada técnica que se realizó en el campo Pozo del Carril que tiene nuestra universidad. Allí participaron referentes de distintas áreas vinculadas, por supuesto, a la temática. Vamos a compartir el testimonio de una de las docentes y además funcionaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la profesora Fabiana Giovannini, quien nos da detalles de todo lo allí sucedido. Hay mucha, mucha alegría por el resultado de las jornadas. Fueron unas jornadas en las que participaron más de 180 personas. Entre esas personas hubo estudiantes, tanto de las tres carreras de nuestra facultad como también de enseñanza media. Participaron tres grupos de las escuelas medias del Castañer de Ligueras, de la Escuela de Agronomía y también el IPEN 27 de la UADA, con un grupo de estudiantes, con sus docentes. Hubo docentes y técnicos, algunos productores también de la zona. Bueno, la verdad es que por el balance que se hizo, por los resultados de algunas encuestas que le hemos pedido que nos contestaran, en general hubo, bueno, la gente estuvo contenta. Se trabajó de una manera más dinámica. En este año se trabajó en postas. Entonces, primero se hizo una apertura a cargo de la decana de nuestra facultad. Después, el profesor Ojanian, que es el responsable del CANDOSEC de nuestra facultad, les explicó la modalidad del evento. Y ya se distribuyeron los grupos en cuatro. Que, bueno, por supuesto hubo mucho apoyo, tanto del personal técnico del campo, no docentes de la facultad, y estudiantes que se sumaron a ser los posteros, que les llamábamos, o posteras en algunos casos, donde acompañaban a los cuatro grupos para que hicieran todo el circuito. En una primer posta, bueno, cada uno se distribuía por posta, se veía todo lo que tiene que ver con el sistema silvopastoril, a cargo de docentes de la zoonomía de nuestra facultad. Después tenían lo que es manejo de pasturas invernales, que también estaba en el área aquí de pasturas de la Facu. Se hizo un ensayo para ver el efecto del pastoreo de rastrojos de maíz, donde un grupo de docentes de la Cátedra de Producción Bovina, con la gente de cereales de nuestra facultad, les explicaron el efecto sobre el próximo cultivo del pastoreo, de distintos niveles de pastoreo. Y hubo otro grupo, otra posta, que se dedicó a hablar de todo el manejo de los animales, que en ese caso también intervinieron en la Asociación Argentina de Angus, con algunos de los profesionales que están acá. Así que bueno, después hubo un almuerzo libre, nos acompañó el tiempo, fue un día precioso. La gente del IPEM 27, allá de La Guada, estuvo con la cantina, así que la verdad es que todo el mundo se quedó después, a comer los choris, las empanaditas y algunos sorteos con algunos obsequios de las empresas, así que el balance ha sido muy positivo. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en la Facultad de Agronomía y Veterinaria con una buena noticia. Esto tiene que ver con 19 proyectos de prácticas sociocomunitarias que se aprobaron en el marco de esta unidad académica, y esto tiene que ver con la implementación bianual que se va a desarrollar de los mismos. Recordamos, las prácticas sociocomunitarias fueron oportunamente aprobadas por el Consejo Superior de nuestra universidad y tienen como objetivo, dicho en pocas palabras, poner al conocimiento en acción. Es decir, todo lo que se genera desde nuestra universidad al servicio de la sociedad, no con una visión unidireccional, sino con una idea de que todos aprendemos. Los universitarios y también los integrantes de los diversos territorios. Exitosa la convocatoria porque de 60 proyectos, 19 son de nuestra facultad, así que cada vez más grupos de docentes se suman a esta propuesta de las prácticas sociocomunitarias, que para aquel que no sabe es vincular la docencia con el medio y que los estudiantes aprendan el mismo contenido, pero en un contexto diferente. Así que, digamos, es una mirada de la docencia o del aprendizaje, cómo brindamos el aprendizaje diferente y que el estudiante, ese mismo contenido que lo podría recibir acá en un aula, lo esté trabajando en un contexto y donde los que trabajamos en prácticas sociocomunitarias creemos que ese aprendizaje es tomado o adquirido con más fuerza o más internalizado. ¿Cuáles son algunos temas a nivel general que se abordan en estas prácticas? Bien, las prácticas es, como te decía, están vinculadas a alguna materia, hay varios de la parte de atención veterinaria en pequeños animales, hay dos proyectos, hay proyectos con equinos, con el centro de reinserción de la municipalidad, después hay proyectos vinculados a la sanidad de productores, como es uno en el que justamente estoy yo en la provincia de Misiones, que ya tiene varios años, hay proyectos vinculados a la parquización en algunas zonas del gran río Cuarto, hay algunos proyectos de huerta, hay proyectos con el tema de la detección de vectores, de enfermedades que le transmiten vectores, como el dengue, por ejemplo, varios proyectos que ya vienen, trabajando en otras convocatorias y proyectos nuevos, que eso es lo interesante, digamos. Y recordar que también esta convocatoria tiene la modalidad de ventanilla permanente, hay grupos de docentes que pueden presentar fuera de la convocatoria, se evalúan y también se pueden sumar, así que eso también es dentro de los proyectos que se presentan en la UNI, tiene esa ventaja, que por ahí algunos profes no llegaron o no pudieron consolidarse con el territorio, porque acá es muy importante que el territorio nos dé la valve de recibirnos para trabajar nuestros contenidos en ese contexto, entonces por ahí los tiempos de las instituciones del exterior con los nuestros no son los mismos, entonces también está esta posibilidad de la ventanilla permanente, que está bueno tenerlo en cuenta. La información ahora tiene que ver con la Facultad de Ciencias Exactas respecto de una diplomatura que llega a su fin, enseñanza de prácticas experimentales en ciencias, es el nombre de esta instancia de capacitación que llega ahora al momento de la colación, donde van a recibir su título los flamantes egresados de esta propuesta en particular. Va a suceder el acto el próximo jueves, es decir, pasado mañana a partir de las seis y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El adelanto. Para nosotros es una situación ya muy importante porque es la etapa final de esta diplomatura que comenzó en octubre del 2019, pero que bueno, justamente por la pandemia que nos atravesó, bueno, tuvo que ser suspendida su dictado, pero por suerte en el año 2021 pudimos continuar y hoy llega a su fin. Es una diplomatura que es muy importante para la Facultad porque es nuestro nexo con el nivel medio. Dentro de los estudiantes que participaron de esta diplomatura, tenemos 34 egresados, de los cuales 11 se corresponden con docentes de nivel medio, no solo de Río Cuarto, sino de la región. Así que para nosotros es un acto muy importante que le da cierre a esta segunda cohorte que bueno, nos da la oportunidad de este contacto con los docentes que enseñan estas prácticas experimentales en ciencias que incluyen tanto lo que es la biología, la química como la física. ¿Y el jueves se realiza el acto de entrega de diplomas? El jueves realizamos el acto de entrega de diplomas, es en el aula magna de la universidad, las 18.30. Esperamos contar con la presencia de todos los estudiantes para poder dar el cierre, le vamos a entregar la certificación a todos, están todos invitados conjuntamente con sus familiares, es un acto para ellos muy importante y bueno, y da el cierre a esta formación de posgrado que fue para ellos y que les va a permitir a muchos de ellos como docentes de nivel medio, incorporarlos en sus legajos para poder ser utilizados para sus futuros profesionales. Profesora, nos mencionaba que el balance que realizan de esta diplomatura es positivo, ¿existe la posibilidad de dictar otra nueva cohorte? Sí, es muy positivo, no solamente para los docentes de nivel medio, sino para los docentes de nuestra universidad, nosotros tenemos en la facultad muchos docentes que aprovechan estas instancias de formación de posgrado para después llevar las instancias de aprendizaje a sus aulas, así que esperamos, bueno, confiamos en que las docentes que manejan esta formación de posgrado intenten realizar una nueva instancia de formación. Esta formación fue muy importante, esta instancia porque fue gratuita, esta instancia recibió fondos del gremio docente AGD de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, entonces implicó una formación gratuita para todos estos docentes que lograron culminar esta carrera a través de instancias de formación muy valiosas, muy importantes, con docentes muy calificados, sin tener que pagar una arancela, así que para nosotros eso también fue muy importante. Bueno, con esta expectativa que marca la entrega de títulos de diplomatura que acabamos de compartir nosotros en cuanto al adelanto de lo que va a suceder en el Aula Magna el próximo jueves a partir de las 18.30, llegamos al final. Como siempre, le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina